Aseguran que Brigitte Fosso y Sian Chong protagonizaron Tremendo Beso en la Casa de los Famosos México. ¿Será esta acaso una estrategia? El supuesto beso de los creadores de contenido desató una serie de conflictos entre los integrantes del Cuarto Tierra. Como cada semana, la producción de la Casa de los Famosos México organizó una fiesta para sus habitantes, las cuales se realizan todos los viernes posterior a la dinámica de salvación. La fiesta semanal que se celebró esa noche ha desatado una nueva controversia entre los participantes del reality, quienes aseguran que el beso de Brigitte Fosso y Sian Chong se trata de una estrategia para salvar a la pelirroja. Es importante mencionar que Sian se convirtió en el participante salvado de la eliminación, por lo que no dudó en festejar que permanecerá una semana más en la competencia. Durante la celebración de la fiesta temática, el cantante hizo acto de presencia en el escenario para interpretar una canción y deleitar a sus compañeros, y al poco tiempo Brigitte subió al templete a bailar junto a también actor. Después de una constante interacción al ritmo de la música, las cámaras lograron captar el gran acercamiento entre los famosos, lo cual se especula terminó en un tremendo beso que desafortunadamente no pudo ser bien apreciado por la audiencia, pero posteriormente fue confirmado por los mismos habitantes. Después del beso de Chion y Bozo, Ricardo Peralta protagonizó una pelea con el actor cubano, debido a que asegura que todo se trató de una trampa de la actriz para evitar la eliminación del domingo. La niña te pudo haber besado la semana pasada, la semana pasada ella no estaba nominada, pero ¿por qué esta semana? Porque está nominada con Gomita y caíste en el juego. Estoy muy dolido, estoy muy molesto, expresó. Esta discusión radica en que Ricardo y Gomita afirman que el polémico beso posicionó toda la atención del público en Brigitte, por lo que los votos a favor serán para ella y no para los integrantes nominados del Cuarto Tierra. Como es bien sabido, Gomita y Adrián Marcelo se encuentran en la placa de nominados, por lo cual el Cuarto Tierra se está buscando estrategias para no verse vulnerados en la gala de eliminación. ¿Será que el beso entre Brigitte y Cian Chong es el causante del nuevo caos en la casa de los famosos?